¡Buenas noches, bienvenidos! ¿Cómo están todos ustedes? Me supongo que muy, pero muy bien. Don Germán, ¿a usted cómo le va? A mí me va muy bien, Nacho. Muchísimas gracias. Gracias también a nuestro invitado de esta noche, a nuestros televidentes, por preferir siempre nos coge la noche. Muy bien, hoy vamos a tratar un tema que es que definitivamente el dinamismo que hay ya en estas ciudades, en estas poblaciones, yo no sé, esto hay que ir a parar, pero bueno, ahí vamos. El alcalde de Río Negro, Andrés Julián Rendón Cardona, y lo hemos invitado por una razón muy sencilla, porque desde hace algunos días se viene hablando de área metropolitana en todo este sector de nuestro departamento. Pero también queremos saber en qué va, porque es que definitivamente si algún municipio va a crecer y crecer fuertemente, es Río Negro. De hecho, la cantidad de urbanizaciones, centros comerciales, moles, etcétera, cantidades de cosas, y empiezan a cambiar con una rapidez que hay veces nos ganan la carrera y terminamos en el caos. Esperemos que no sea el caso de Río Negro. Alcalde, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí en este programa. Oiga, la pregunta obligada de nosotros aquí en este programa, ¿cómo encontró el municipio? Bueno, el municipio lo encontramos con muchas dificultades en el tema de la seguridad. Diría que los rionegreros no sentían tanto miedo en ninguna otra época, ni siquiera en la peor época de la violencia del país, donde secuestraron en Don Diego, donde no podíamos salir del casco urbano ni ir hacia Marinilla, etcétera. Lo encontramos con un retraso muy grande en infraestructura, tanto de servicios públicos como vial. Con un caos gigantesco en el tema de la planeación, donde no se honra un principio muy caro a toda democracia que es la igualdad ante la ley. ¿Por qué? Por ejemplo, porque un campesino en Río Negro necesita en su zona rural cerca de 3 mil metros o hasta 10 mil dependiendo de la altitud para poder formalizar su propiedad. Y por eso es que más del 40% de las viviendas rurales de Río Negro son informales, no tienen derechos de propiedad definidas, no tienen escrituras. Porque son menores a esas dimensiones. Porque tienen un área menor a la requerida por la norma. Sí. Pero en cambio un constructor grande, también en zona rural, en mil metros, le dejan hacer 100 o 200 apartamentos disfrazados de hoteles. Entonces se vulneró ese principio de igualdad ante la ley y la planeación en estos municipios que están creciendo tanto se convirtió en la peor fuente, en la principal fuente de corrupción. Ya ni siquiera era la contratación, sino la planeación. Nos encontramos un municipio con unas carencias, digamos, sociales muy elementales que no deberían tomar lugar en Río Negro por los recursos y los ingresos y por el nivel económico que maneja el municipio y el entorno y las posibilidades que tiene. Y con unas dificultades muy grandes contractuales. Muchos contratos de obra que los hicieron a última hora, los adicionaron en su totalidad, es decir, le coparon la adición sin haberse registrado en consonancia un avance físico de la obra. Y bueno, pero esos son gajes del oficio. Oiga, yo estoy que lloro. No, pero venga, a mí eso de que está hablando el alcalde de lo de la propiedad para poder tener, digamos, que escrituras y todo eso, para los más pobres no se puede, pero para otros sí. O sea, ¿y eso de dónde salió? ¿Eso es una norma de dónde? Eso, digamos, son esos vacíos jurídicos que quedan en la legislación de los que las personas que tienen muy pocos escrúpulos, tanto del lado y lado, tanto el que lo aprueba como el que lo propone, se pegan para desarrollar un territorio con muchas dificultades. Entonces, la gente que más reclamó hacía eso era precisamente un campesino. Yo cuando salía en campaña de una vereda, el principal reclamo que hacía un campesino después de la seguridad era el tema de la planeación, porque claro, él no es sujeto de crédito, él no puede, no es propietario. ¿Tiene cómo respaldar una deuda, por ejemplo? En absoluto. Y ustedes saben que nosotros los colombianos tenemos un apego, una tradición importante a eso de ser propietarios, por lo menos a la casa. Sí, claro. Entonces, ahí hay una dificultad muy grande. Pero les pongo otro caso, digamos, que ilustra la dificultad grande en la planeación y que nos empieza a justificar la existencia del área. Los municipios que concurrimos sobre la autopista Medellín-Bogotá, todos tenemos uso del suelo diferentes. Entonces, Marinilla tiene unos usos, Guarne hasta tiene varios usos sobre el mismo corredor, Río Negro, otros, etc. Y el área es la única figura que tiene el ordenamiento jurídico colombiano para que se constituya en una institución supramunicipal y sea autoridad de planeación para todos los municipios que hagan parte del área. Todos se tendrían que someter. Todos tendrían que someterse al tema de la planeación, que es muy importante por eso y por lo que les acabo de decir de lo que acontece en el tema de la corrupción. Además, ustedes están nuevos. O sea, está todo por hacer, afortunadamente. Entonces, si no se empieza a regular desde allá, terminará hecho un caos todo. Está todo por hacer. Les voy a dar un dato que seguramente ustedes no conocen. El Valle de Aburrá cabe cerca de tres veces en el Valle de San Nicolás y no más en lo más granado, es decir, en la parte más plana del Valle de San Nicolás. No le puedo creer eso. Cerca de tres veces y no tenemos ni necesidad de meternos. O sea, Medellín cae tres veces allá. No, Medellín no, el Valle de Aburrá. El Valle de Aburrá. De Ancón, Ancón. Me descrestó. De Ancón, Ancón cae cerca de tres veces en el Valle de San Nicolás y no hay necesidad de meternos ni en el Cerro del Capiro, ni en nuestros principales cerros como nos metimos acá en el Valle de Aburrá. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos el área metropolitana. Además de ser autoridad de planeación, es autoridad de tránsito y transporte. En el altiplano somos nueve municipios. Siete tenemos todo un despacho, una oficina de tránsito y transporte. Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? No solo por el costo burocrático, sino porque a un joven que vive en Marinilla le queda más fácil irse a estudiar a la Universidad de Antioquia en Medellín que a la que tenemos en el Oriente. Porque a la de Medellín tiene que coger una buceta y como los marinillos manejan bastante rápido, lo llevan muy rápido a la universidad. En cambio, para ir a la del Oriente le toca coger mínimo tres transportes. Ah, gravísimo. En Marinilla, y estos son casos que en efecto han acontecido. Una señora en embarazo tomó un taxi de urgencia para ir a dar a luz a una clínica o a un hospital en Río Negro. En Río Negro, el taxista es abordado por un guarda de tránsito y lo ha partido porque abandonó la ruta. Ah. En unos municipios que ya están conurbados. Entonces, por esa razón necesitamos... Perdón, ya están pegados. Marinilla y en este caso de Río Negro están pegados completamente. Así es. Venga, alcalde, yo tengo muchas preguntas con usted y creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Se hablaba de una latente emergencia en cuanto al problema de aguas, porque ustedes están a una altura donde realmente no tienen esa posibilidad. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Realmente la represa, la fe se iba a quedar para surtir todas las aguas de Llano Grande y de Río Negro y de toda esta zona? Nosotros, cuando yo le decía al comienzo que una de las dificultades que nos encontramos... Sí, servicios públicos. ...es en el tema de servicios públicos es porque los que vivimos en la parte urbana no tenemos agua de calidad. Usted le pregunta a una ama de casa en Río Negro si vive contenta con el agua y le dice que no porque... ...dicen ellas focosamente que la deben hervir para trapear. Entonces, en la parte urbana no tenemos agua de calidad, pero además ni en la urbana ni en la rural tenemos una solución efectiva de sanamiento básico, es decir, de las aguas residuales. Nosotros tenemos un río y unos afluentes de ese río absolutamente contaminados. Resolver eso, pues no más resolverlo, nos cuesta hoy cerca de 200 mil millones de pesos. Y hacer lo que se nos exige para que el territorio se planifique, porque un territorio se ordena esencialmente primero alrededor de los servicios públicos y después ahí sí las vías, etc. Necesitamos invertir cerca de medio billón de pesos. El presupuesto de Río Negro nos llega a los 300 mil para todos los temas. Entonces, nosotros ahí necesitamos encontrar un operador. Estamos buscando un operador que sea decente, que tenga experiencia y que tenga caja. Entonces, hemos entablado conversaciones como con distintos novios, porque hay que casar a esa muchacha, a los servicios públicos, con un novio decente, con caja y con experiencia. Y que no vaya a conocer a estos señores de Santa Marta, que mire el problemita con las aguas de Santa Marta, qué cosa tan horrible con este operador. Y yo quisiera, yo creo que el mejor socio que pueda tener un municipio para esas empresas públicas de Medellín. Entre otras cosas, porque nosotros tenemos 22 empresas de servicios públicos. Es decir, cada acueducto veredal es una empresa de servicio público y cada una gota la fuente. De hecho, hay algunos que ya exacerbaron tanto la fuente que se quedaron a principios de año, que fue un verano muy duro, se quedaron sin agua. Hubo que llevarles agua a dos o tres acueductos veredales. Entonces, claro, si nosotros hacemos algo con EPM, pues será muy natural que nosotros tomemos agua de la fe. Porque nosotros hoy tomamos en la parte urbana el agua del río Negro, que es un río muy contaminado. Entonces hay que echarle una gran carga química para potabilizar el agua. El agua en efecto sale potable en la planta, pero cuando se conduce por tuberías de 30 años, arrastran toda la sedimentación. Y por eso es que las señoras dicen que les llega y que hay que hervirla para trapear. ¿Cuántos habitantes tiene su municipio más o menos? Cerca de 130 mil. Grandísimo, mucha gente. Sí, señor. Germán. Yo quería volver un poquito sobre el tema del transporte, tránsito y transporte, para unificar. La idea es hacer una especie de rutas metropolitanas como lo que se está intentando acá y eso también incluiría unificar tarifas. Sí, eso es muy importante. Nosotros, antes le cuento que las predicciones que se tienen es que la población de río Negro en 10 años se duplica y dentro de 10 años vuelve y se duplica. Y recibimos autorización del consejo recientemente para crear tres empresas. Una empresa de seguridad, una empresa que operativice lo de la seguridad, una empresa que nos ayuda a hacer el equipamiento urbano y rural del municipio, como aquí la conocen como la ADU, ya la llamamos la empresa de desarrollo sostenible del oriente. Y una empresa que permite el aterrizaje, el transporte masivo. ¿Por qué? La gente dice que el transporte masivo no necesariamente es el metro, un tranvía, etc. El transporte masivo es algo que sea decente, que sea moderno, que sea unificado, que consulte la conurbación que ya empiezan a tener los municipios y que sea asequible y económico, barato para la gente. Entonces, estamos ya trabajando en ese tema, vamos a contratar rápidamente un estudio de movilidad que nos diga cuál es la demanda del transporte, cuáles son las afluencias, los principales destinos en el Valle de San Nicolás. Y con eso empezamos entonces a reorganizar el transporte, a establecer cuáles son las nuevas troncales, cuáles son las nuevas alimentadores y a licitar cada uno de esos servicios. Porque en Colombia cometimos un error gravísimo y es que el transporte público, que es en esencia un monopolio natural, lo dejamos a la competencia. Cuando usted deja un bien, un servicio, que es por esencia un monopolio natural a la libre competencia, se destruye el bienestar de los ciudadanos, como se ha destruido en el país el bienestar de los ciudadanos en el transporte público. Oiga, usted me dejó muy impactado con su presupuesto. ¿Cuánto es? Cerca de 300 mil millones. Perdón, Emi, con eso usted no hace nada. No se lo digo en mal término, si no es por el dinamismo de la región. O sea, es el segundo piso obligado de Medellín, la cantidad de urbanizaciones de gente que se está yendo para allá. O sea, la capacidad de trabajar suya es muy limitada, porque me imagino que en salud habrá que hacer cosas, en educación, lo que ustedes sigan. En fin, o sea, ¿cómo hace un municipio ya de esta dimensión, pegado de Medellín, para trabajar con tan poco propuesto? Usted está atado de manos. Pero hay que ser muy imaginativo. Por ejemplo, nosotros en Colombia en general, y no hemos hecho uso de los instrumentos de operación urbana, que son muy importantes. Entonces, yo antes de comenzar el programa, le contaba que vamos a hacer una gran vía que viene desde la autopista, que se va a conectar con una que llega en la autopista, que arranca en Jumbo, y que se mete por las torres de energía y sale al aeropuerto. Y ese será, yo creo, que el principal corredor vial que tendrán no solo los ríos negros, sino el oriente. Además, podrá pasar la troncal de lo que será el transporte masivo. Un tranvía, buses articulados, lo que seamos capaces de lograr. O sea, es una vía de altas especificaciones. De buenas especificaciones. Doble, calzada, en fin, como las están haciendo. Doble, calzada, triple carril. Sí, la han hecho bonita. Entonces, si usted, digamos que entre, nosotros estamos con la Universidad de Afico en el Instituto de Desarrollo Urbano que ellos tienen allá, estamos haciéndole un plan regulador a lo que podría ser una zona muy bien caracterizada de Río Negro para autorizar una mayor densificación. Y si usted autoriza una mayor densificación y cobra derechos de edificabilidad, etc., usted puede tener unos recursos sustancialmente mayores. Porque nosotros, diga usted entre Jumbo y La Pica, ¿cierto? En todo eso que es lo más plano, vamos a hacer un plan regulador para dejar pulmones verdes, para respetar el río, para darle la cara y no la espalda como ahora, pero para autorizar mayor densidad, con transporte masivo, con una proyección a 70, 100 años. Y también le vamos a hacer un plan regulador al aeropuerto, porque Río Negro es una ciudad de aeropuerto. Así como en el pasado Nueva York llegó a ser lo que es salvar las proporciones por ser un puerto importantísimo en la costa de Estados Unidos, hoy los puertos más importantes son los aeropuertos. Y Río Negro es un aeropuerto que tiene un dinamismo gigantesco, que moviliza muchísima gente y que lo va a hacer incluso con mucha más contundencia en el futuro. Vamos a hacer una muy breve pausa y seguiremos hablando con nuestro invitado tan especial del día de hoy, Andrés Julián Rendón, quien es el alcalde del municipio de Río Negro. Renueva tu estilo con Everfit en Medellín, Centro Comercial Mallorca, Premium Plaza y Punto de Fábrica Caribe. En Bogotá, Sector El Lago. Síguenos en Instagram, arroba Everfit Oficial y en Facebook Everfit Colombia. Nos vivimos. Se nos cojó la noche y nosotros estamos aquí con el alcalde del municipio de Río Negro. Quien no haya dado la Vuelta a Oriente, pero yo creo que no vive en Medellín y seguirá siendo el famoso paseo tradicional. La Vueltecita a Oriente, se va, se come sus asaditos, pasea por allá y ya uno pensaba que esto era solamente el fin de semana, no, ya en semana el flujo vehicular y la cantidad de gente que está yendo es impresionante, por eso me sorprende mucho, pero lo veo usted con unas ideas muy interesantes sobre estos territorios y ya tiene usted sensado cuántas hectáreas podría tener para hacer unos desarrollos urbanísticos de ciudades a futuro, inteligentes, bonitas, compenetradas con el medio ambiente y no, es que Río Negro, en el centro de Río Negro es lo que éramos nosotros hace 50 años, todo apretadito, todo encima y eso era, pero eso ya no existe. Sí, la verdad es que en Río Negro la planeación la estaban haciendo los constructores, entonces nosotros estamos procurando que la planeación la haga como corresponde el municipio, el estado, con el mejor criterio, acompañado de los mejores urbanistas, de la gente más capaz, de la gente que mejor conoce el territorio, los instrumentos que tiene la legislación colombiana para desarrollarlo y eso es lo que estamos tratando de hacer, porque un constructor, si usted le deja tapar el río, él se lo tapa y le hace un edificio, si usted deja que se coma la faja de sesión, él hace, no todos, sí, 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 pero porque hay unos que tienen escrúpulos, pero en general es difícil el tema por ellos. Muy bien, hermano. Alcalde, usted nos habla de unas troncales, unas vías importantes para mejorar la movilidad en esa zona y el otro día teníamos aquí al gobernador de Antioquia, Luis Pérez, hablando y lo dijo en campaña también. Y lo decía con Río Negro. ¿Qué se soñaba ya no grandes? ¿Cómo era? Con unos bulevares para que la gente pudiera caminar por una villa y por otra, las bicicletas y hasta las motos por otra. Si hay vía para tanta cosa. Sí, el gobernador tiene una intención genuina, muy bonita, que es la de habilitar entre Guarne y Llano Grande, Río Negro, La Ceja, un gran bulevar por una vía que es concesionada a Devimet y cuyo concesionante es la nación. Entonces, ahí hemos estado trabajando a ver, porque en estricto sentido ni el municipio ni el departamento es dueño de la vía, entonces nos toca pedirle permiso a la nación para que nos la deje intervenir. Pero si no es ahí, yo estoy seguro que vamos a encontrar muchos otros corredores, por ejemplo, lo que llamamos en el oriente la estrella fluvial del oriente, es decir, como alrededor del Río Negro, que es el río principal, y sus quebradas afluentes que pasan por distintos municipios, nosotros hacemos todo un tramo de ciclorrutas y de senderos peatonales, de quinorrutas, porque los antioqueños tenemos un amor especial también por los caballos y eso no está mal, eso hay que antes que promoverlo, preservarlo, pero darle la seguridad por donde se pueda transitar. Nosotros en el plan de desarrollo dejamos, por ejemplo, una meta muy ambiciosa, que hasta último momento me han dicho que la cambie, no la voy a cambiar, porque tenemos que ser capaces de lograrla, hacer 300 kilómetros de andenes y siquiera 100 de ciclorrutas. Entonces me dicen que Medellín en toda su historia ha hecho 100, pero bueno, nosotros vamos a hacer la diferencia y vamos a hacer lo mismo 100. ¿Por qué? Eso ya no cuesta nada. Porque es que eso no tiene por qué ser una cosa que no sea capaz de hacer un alcalde que tenga la voluntad de realizarla. Óigame, alcalde, yo le tengo que hacer una pregunta y yo sé que los televidentes me regañan donde no hagan la pregunta. ¿Qué vamos a hacer con ese semaforito ahí de llano grande, hombre, que eso es el taco más horrible? Eso allá todo el mundo echa madre, yo creo que hasta a usted le ha tocado. Eso es una cosa de locos. Se volvió ya, pues, inclusive los domingos cuando uno está regresando por allá de otros lugares, unas filas interminables. ¿Qué hacer con ese...? Sí, a ver, vamos a hacer dos cosas. Lo primero es lo básico, lo esencial y es mantener y organizar los semáforos que hoy tiene Río Negro, que son cerca de 18, apenas están funcionando 13. No tenemos una central, entonces vamos a montar una gran central de monitoreo de todo el sistema de tránsito, de transporte en el municipio. Vamos a poner 40 semáforos en 40 intersecciones clave que tiene el territorio y a dejarlo funcionando al detalle. Pero además le hemos pedido permiso a la ANI, que es la dueña de esa vía, y a Devimet que nos deje en algunos tramos muy críticos de ese corredor de llano grande y en otros que ellos tienen una concesión que nos deje en unos tramos de 100, 200 metros a hacer dobles calzadas y a hacer unas glorietas alargadas que eviten sobre todo los giros a la izquierda y nos ocasionen menos accidentes y también, por supuesto, que garantice un mayor flujo vehicular. Entonces, uno de los sitios críticos es en la glorieta o la semiglorieta Gilberto Echeverri-Mergía, otra en el molde llano grande, en la malita, en empanadas caucanas, en la salida de Gualanday. Gilberto Echeverri, ¿qué va a hacer con empanadas caucanas? Hombre, estas señoras ya nada, 500 años, y no pudimos comprarle para terminar la carretera. Hombre, usted era, viene una vía de amplia y no se pudo comprar, oiga, y se vuelve en este tamaño, una carreterita por donde paga un carro. ¿Qué pasa ahí, hombre? No, ya estamos recibiendo, yo creo que antes de que termine este mes, autorización del Consejo para negociar con ellas, pero eso es parte de los errores que se cometen en Colombia, ¿no? Realmente, cuando va a ser un desarrollo vial, debería solo licitarlo cuando lo tenga en fase 3, es decir, cuando ya tenga todos los predios negociados. En Río Negro y muchos sitios del país, lamentablemente, lo que hacían era que licitaban las obras, las adjudicaban y entonces después iban a negociar con el señor. Hay que avizorar la obra, diseñarla, hacer evaluar los predios, declararlos de utilidad pública, negociar y comenzar a construir. Bien, ya no lo puedo dejar ir. Hablamos mucho aquí del POT con anteriores alcaldes de Río Negro. Definitivamente, por ser un valle tan grande que me deja usted sorprendido con ese dato que me da. ¿Cómo encuentra usted eso? Porque yo sé que hay una zona industrial, residencial, comercial, pero algunas fuentes me dijeron, no, Nacho, esto se está despelotando. En zonas industriales estamos metiendo comerciales, en zonas comerciales estamos metiendo hoteles. O sea, se empezó a desorganizar. ¿Está claro ese POT de Río Negro o definitivamente hay que volverlo a organizar y empezar a meterle control como debe ser? No, el POT se hizo en el 2011, a finales del 2011, y debe cobijar tres administraciones. La que pasó, la nuestra y la siguiente. A nosotros nos toca hacer la revisión de mediano plazo. El POT de Río Negro, mal o bien, es un documento importante, es la brújula más importante que tiene el municipio. ¿Qué ha pasado? Que no se respeta. Y que no se aplica, no se ha implementado en rigor, ni se ha hecho un control disuasivo por parte del municipio para que los constructores y las distintas personas que ocupan el territorio respeten esa brújula. Entonces hay que hacerlo respetar. Ahí empieza la corrupción. Por eso le decía al Comienzo que la planeación se convirtió en los municipios de mayor crecimiento del país en la principal fuente de corrupción. Porque claro, si usted deja que un constructor haga lo que él quiera, el constructor, si es inescrupuloso, lo que decía medio jocosamente es muy en serio. Si le dejan tapar el río, él lo tapa. No tiene ningún problema con eso. No le importa. Si en lugar de hacer una torre de 10 pisos, le dejan hacer una de 30, pues para el mejor. ¿Cómo les parece que en Río Negro? Yo pensé que Sabaneta era el campeón de las densidades. En Río Negro tenemos un edificio que si uno traduce la densidad que tiene, da 2.000 viviendas por hectárea. 2.000 viviendas por hectárea. ¿Cómo así? Explíjenos eso. En un terreno, en un terreno donde solo podía hacer casas, dos casas. En la pasada administración le autorizaron una licencia para hacer un edificio de 30 pisos. ¿Pero es el que está allá? ¿Aquí uno ve grandote? No, otro edificio que queda en otro sitio, que es el edificio tal vez más alto que podrá tener Río Negro. Entonces, ¿qué nos encontramos nosotros? Yo digo, revoquen la licencia. Entonces, me dicen los abogados, es un derecho adquirido, por un lado, pero me dicen otros, no hay derechos adquiridos cuando se hace trampa o cuando se está violentando abiertamente la norma. Pero igual, pues, ahí estamos y nos vamos a ganar una demanda por A o por B. Pero para que ustedes sepan el tamaño del daño que se hizo en Río Negro en el tema de planeación, les cuento eso. Pues, lo voy a tener que volver a invitar porque quedan muchos temas. Además, es una zona totalmente pegada a Medellín, inherente, todos pasamos por allá. ¿Cómo va, antes de despedirlo, cómo va ese proceso del área metropolitana? ¿En qué van? ¿Cuándo se... y cómo es el trámite de aquí en adelante? Bueno, el área lo está liderando el gobernador. Creo que es muy importante que él lo lidere para que nos ayude a sacarlo adelante. Ya de 23 municipios que tienen la altiplana del oriente, 22 manifestamos la voluntad de pertenecer al área. Lo que se sigue es que con ese documento de intención que firmamos estos alcaldes, el gobernador elabore, como lo está haciendo, un documento técnico que se radica en la registraduría y en las comisiones de ordenamiento territorial de Cámara y Senado. Ellos solo dan un visto bueno. Apenas la registraduría se pronuncie sobre el documento, tiene unos días hábiles, no son muchos, para convocar elecciones y hay tres meses para hacerle las elecciones. Porque finalmente quienes deciden si un municipio entra o no va a ser parte del área son los ciudadanos de esos municipios. Hay que votar. ¿Se hará este año? ¿Creerá usted que llegamos a esa elección? Ojalá que sí. Nosotros necesitamos el área. Tenemos una gran dificultad y cuando eso acontezca le vamos a pedir ayuda a ustedes para sacar muchos votos. Porque necesita participar el 25% del censo electoral. Pues, mi estimado alcalde, gracias por haber venido. Lo vuelvo a invitar, me quedan demasiadas dudas, una zona que todos las llevamos en el corazón. Germán, hagamos una pausa y volvemos con ustedes y más invitados aquí al programa. Todos los viernes en Eurosupermercados son de carnes y vinos. Ven y disfruta de un 25% de descuento en botellas de vino y un 15% de descuento en cortes de carnes seleccionados, pagando únicamente con tu tarjeta de crédito euro. Vamos a empezar. ¡No, no, no! ¡No me han pez tras que peinamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! El que sabe de deportes es Nacho, el maestro de todos nosotros. Nosotros ahí tratando de hablar cositas, pero jamás nos compararemos con el Bambino. Gracias, Bambino, por acompañarnos nuevamente. Un abrazo, Germán, Nacho. Como me plaza saludarlo de nuevo. La semana pasada lo extrañamos cuando hicimos la sección deportiva. Como decíamos, es que hay mucho deporte. Evidentemente, mire, hablábamos del Giro de Italia, pero prepárense porque se viene. En 15 días vuelta a Colombia, con presencia de cinco equipos internacionales. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo así? ¿En 15 días? Sí, el 13. O sea, montado encima de la Copa América. Sí, claro. Ciclismo. O sea, ciclismo en la mañana. Es que vamos a tener así desde el 13. Por ejemplo, mire el 13, 14, 15 lo que va a pasar. En la mañana vuelta a Colombia. En la tarde, en la final del fútbol colombiano. Porque 15 y 19 van a ser los partidos de la final del fútbol colombiano. O sea, Cali con... O Nacional Medellín. Puede ser. Bueno. Y en la noche, Copa América, que va hasta el 26 de junio. Y luego, pues, viene el Tour de Francia, vienen los Juegos Olímpicos. No, mejor dicho. Bueno, entonces, empecemos rápidamente. ¿Qué le pasó al Nacional que sacó 1-1? Como resultado no es malo. ¿No? No, no es malo. No, como resultado no es malo. Para el equipo más bueno de este país no es bueno. Estamos de acuerdo. Como resultado, el empate puede ser bueno. ¿Por qué? Primero, porque es un empate de visitante. Segundo, porque jugará el domingo en casa. ¿Dónde jugó? Jugó en Río Negro. Ah, bueno. Aquí está justamente el gol. Mire, el primer gol. Una desatención de Atlético Nacional. Y aparece un jugador volante, Jonathan Álvarez. ¿Sabe quién es ese jugador? De Nacional. Muy bien. Nacional se lo prestó a Río Negro. O sea, no hay cuña que más apriete que el mismo palo. Muy bien. Entonces, le combino el 1-1. Pues, en términos, aunque usted tiene razón, el partido va a empezar 0-0 el sábado. El 0-0. O sea, el ganador va a clasificar. Tendremos un eliminado y un clasificado. Y es obvio que debe ser el Nacional por... Es el favorito. Lo que pasa es que estamos de acuerdo. Nacional no jugó su mejor partido. ¿Y jugó con la pesada o no? Sí, con la pesada, con lo que tiene. Oye, ¿por qué echar un esteño a esteño? ¿Por qué le gustar tanto puñón? A Orlando Berrío. Eh, eh. Ese fue el gol de Río Negro. Venga, venga, venga. Perdón, Nacho, que le interrumpa su pregunta. Te lo dejamos lo de Berrío. Yo quería que habláramos de esta jugada. ¿Estaba o no fuera de lugar Páez? No. ¿Intervino o no intervino? No, no intervino en la acción. Es que el fuera de lugar es muy claro. Cuando usted interviene en la acción y está adelantado, se invalida la jugada. Pero aquí no hay intervención de Páez. ¿Y no le obstaculiza? No, no, no. O sea, no. Un remate directo. Nada hay que hacer en el gol. Ahora sí lo de Berrío que preguntó Nacho. Ahora sí lo de Berrío. Sí, se le están subiendo los humos a Berrío. Se decía que era muy tibio, muy frío. En su mejor momento, Orlando Berrío. Ya calentó mucho. Que es el hombre que pasa el gol. Que hace el pase de gol. Aquí el empate nacional con André Felipe Ibargüen. Hombre, lamentablemente ya lleva tres expulsiones de manera continua. En Copa Libertadores, otra en el torneo y una en la liga. Yo lo que sigo sin entender es como un equipo de esta categoría que viene prácticamente de un ritmo grandísimo a nivel internacional jugando con equipos muy bravos. Sí, claro. Se hubo cuatro partidos contra estos argentinos. Perdón, M.P., no entiendo. No entiendo cómo. O sea, es donde uno dice si son tan profesionales. Hay dos cosas. Primero, no crea la parte mental. O sea, afecta la parte mental. ¿Por qué? Porque de repente por ahí ven los rivales. Ellos mismos lo reconocen. Y se toman mucha confianza. Ustedes no juegan el fútbol que es. Lo menosprecian. Lo menosprecian. Bueno, entonces este fue el menosprecio. Y segundo, ojo. Nacional tiene seis jugadores de la base por fuera. Ah, bueno. Es que tiene cinco prestados de la selección colombiana y uno de la selección de Venezuela. ¿Y eso no ha jugado ayer? No, claro. Es que no puede jugar. No, es que ni ayer ni ayer ni ayer la final. Si Nacional llega a la final, sí caen esos jugadores. Porque están en Estados Unidos. Ah, pero eso no tiene sentido. Es que cruzaron los dos torneos. Claro. Claro. Es que el único país donde se está jugando fútbol de la liga local a la parte de la Copa América es Colombia. O sea, si Nacional hubiera jugado con esos cinco titulares que tiene por fuera o seis. También hubiera empatado. No, el Cantar hubiera sido otro. Tiene usted razón. Porque si usted tiene, mira, tiene al lateral izquierdo que es titular, Farid Díaz. ¿Cierto? Tiene a un saqueador central que se llama Felipe Aguilar. Qué revelación. Felipe Aguilar. Jovencito. Muy técnico, pero muy buen jugador. Tiene al gran jugador, Baluarte, en la mitad de la cancha, que se llama Sebastián Pérez. Sí. Tiene a Marlos Moreno. No, no, no. Se quedó sin medio equipo. Que es el hombre desequilibrante, que suena para muchos equipos en el mundo. Y se le suma también a un venezolano, Alejandro Guerra, que se fue para la selección de Venezuela. No, ya le entendí. Ahora, entonces ya me reitero. Si es que si usted tiene... Me reitero, no, me ratifico... Retracto. Retracto en lo que dije Nacional. Está jugando con la banca. Con medio equipo. Yo estoy... Permítame que le metamos candela. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque Nacional es uno de los equipos que tiene mucha gente para, digamos que para combinar ahí en esos diferentes torneos. Pero sí, sí. Pero no crea. Pero no crea, no. Pero además hay otro detalle que no se nos puede olvidar, Nacho. Es que este Águilas, que antes le llamábamos las Águilas Viajeras, porque se recorrieron todo el país buscándose... Pereira, Itagüí. Pereira, Itagüí. Iban para Urabá, Bello, Río Negro. Pero este equipo estuvo de líder en varias... Ahorítica hace poquito. Fue el primero que clasificó, inclusive. Imagínese, o sea, ese equipo no es cualquier cosa. Ya te entiendo. No, pero si es más nacional. Yo creo que lo preocupante del hincha nacional no es el fútbol frente a Río Negro. Yo creo que Nacional va a clasificar porque es muy fuerte en casa. O sea, es muy fuerte con su público. El público obviamente va a presionar demasiado. Y me parece que Nacional tiene con qué ganarle al equipo de Río Negro. De hecho, en 11 partidos, Nacional ha ganado 10 y solamente un empate. Muy bien. ¿Cierto? Es como estadística. Entonces, a lo que va, Nacho, mire. En el tema del técnico nacional, cuando usted tiene 11 titulares y le saca más del 50%, 6, cualquier equipo se tiene que resentir. Cualquier equipo en el mundo. Usted toque a Barcelona, le sacó una 5 de Barcelona. Usted toque a Messi, pues, en el Barcelona. Ah, no, pero es que Messi es el equipo. Usted toque a Cristiano Ronaldo, a Gareth Bale, a Karim Benzema, en el Real Madrid. Y dice, cualquier equipo se viene menos. Bueno, Bambino, volquemos la página. Medellín ganó bien. Medellín va muy bien. Es el líder, de todas las cosas, el que clasificó de primero. Hoy juega a propósito, jugará frente al equipo deportivo Cali. Está jugando justamente independiente de Medellín. Así que... ¿En dónde? En Cali, de visitante. O en Palmaseca, pues, como llaman, porque el estadio de Cali queda en Palmaseca. Quedan las agüeras. No, creo que todo se va a definir el fin de semana. O sea, pase lo que pase, se va a definir el fin de semana. Con partidos sábado y domingo en esta ciudad. Caballero, ¿cuáles son los equipos a los que temer? O sea, Medellín y Nacional. Medellín y Nacional y diría uno que Junior. Junior. En ese pueblo. Luego viene un... Empata a los dos de Bogotá. Millonario-Santa Fe. Porque Santa Fe ya perdió anoche. Y creo que las Cenicientas, ojo entre comillas, Río Negro y Tuluá. Aunque Río Negro ayer, pues bueno, no perdió. Y Tuluá le ganó dos por uno a Santa Fe. ¿Qué más? Veámoslo. Y una vez, y una vez. La victoria de Tuluá fue sorpresa, porque Tuluá le ganó Independiente de Santa Fe. Gran favorito de Santa Fe. Pero pues, muy bravos con el árbitro, como siempre. Sí. Sí, la verdad, sobre todo por algunas discusiones y por el primer gol. El primer gol se arranca una jugada en un fuera de lugar. ¿Cierto? Está adelantado, por ejemplo, cuando llega el pase de gol. Y ahí viene la pena máxima de Miguel Ángel, sobre Miguel Ángel Borja. Esa es la pena máxima. Que partió en un fuera de lugar. ¿Borja fue de Santa Fe? Fue de Santa Fe, Miguel Ángel Borja. Sí, señor. Ahí está Daylon Mosquera, que fue el hombre que cometió la falta. Le muestra la tarjeta amarilla. Es que, mire, cuando parte la pelota, hay un hombre de Tuluá adelantado. Sí lo ven, vea, está adelantado. Pero no participa. Claro, es el hombre que vea, cuando va por la pelota. Entonces lo tumban, y viene, obviamente, el cobro del equipo de Cortúl. Esa sorpresa. Yo ya no le he creado ninguna tumbada. Todos esos se caen. Eso es una... Hay que ver sangre, ¿eh? Hay que ver fractura. Por ejemplo, mira, ahí está el gol. Miguel Ángel Borja, el gol del equipo de Tuluá. Bueno, entonces usted le apunta. Medellín Nacional. Yo inclusive vería, ¿por qué no una final de Bogotá? No, es que se puede... Una semifinal. Porque es que, ojo, el domingo conoceremos cuatro eliminados y cuatro clasificados. ¿Y usted por qué no me metió al Cali en nada? No, porque si hay clasificado a Medellín es porque queda eliminado al Cali. Ah, pero, pero, pues... Muy bien, mamén. ¿Por eso lo sacó? No, 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 no. Mira, no, mirando la lógica. A mí me parece que la lógica puede ser. Los cuatro serían Nacional, Medellín, Junior y Santa Fe. Pero entre Junior y Millonarios, como hay una llave directa, yo digo, puede darse en el jueguito un duelo Nacional-Millonarios, que esa es la llave, porque el ganador de Nacional-Rionegro va por Millonarios-Junior. Sí. Entonces puede darse una disputa en semifinal. Nacional-Millonarios y Medellín va a enfrentar al ganador entre Santa Fe y Tuluá, que aunque Santa Fe ya perdió anoche, Santa Fe jugará en casa el día sábado. Claro. Y es muy fuerte. Yo diría uno, no, además Santa Fe terminó anoche con nueve hombres. Es que terminaron nueve frente a once. Entonces Santa Fe tuvo que defender para no recibir un tercer gol. Yo creo que Santa Fe va a voltear la serie frente al equipo de Tuluá. Entonces podría ser una de esas. Medellín, Santa Fe y Millonarios Nacional para semifinales. ¿Se ha descartado? Cali. Yo sí creo que Cali se ha descartado. Bueno, Bambino, vámonos para la selección Colombia. Cuénteme, ¿esta Copa América cuándo inicia? Inicia mañana viernes. Mañana viernes. Con el partido de Colombia. Colombia va a ser el partido inaugural. ¿En dónde es que se va a jugar esto? En Santa Clara. Santa Clara es el primer partido. En el inaugural de Colombia y Estados Unidos. Hay nueve cedos. Está Boston, está Los Ángeles. Ah, es en Estados Unidos. Sí, todo Estados Unidos. ¿Cuáles países juegan ahí? Juegan, mire, todos los suramericanos que son diez. Sí. Más México, Estados Unidos. Y España. No, España no lo como. Es toda América. Y por primera vez unen, por ejemplo, a Panamá, Haití y Costa Rica. Entonces llevan tres centroamericanos. México, Haití, Costa Rica y Panamá. Cuatro. Estados Unidos por Norteamérica. Y los diez de Suramérica. Ah, bueno, entonces está interesante. Entonces la verdad era Copa América, porque es que hablábamos de Copa América y solamente hogar a los diez de Suramérica. Sí, sí, sí. Ahora es una Copa América con toda la América. Pero ¿por qué se hace? ¿Y será que va a seguir así de ahora en adelante? No, no, ¿sabe por qué? Yo creo que no. ¿Por los 100 años? Es una edición especial por los 100 años. 2016. Bueno, ¿y qué tal Colombia? Colombia creo que va bien, clasifican dos por grupo. Colombia va con Paraguay, va con Costa Rica y va con Estados Unidos, que es el primer rival. Clasifican dos. Eso lo van a ganar los gringos. Como siempre. Van aprendiendo y van aprendiendo y nos van a dar clases dentro de poquito. Además, mire estos sparrings. Haití también está, pero yo veía ese partido de Colombia contra Haití y además porque le echaron un jugador a Haití y entonces eso que el locutor se quería morir de la alegría porque qué 3-1. A ver, esos rivales tan débiles, bambinos, esos sí realmente sirven para que un equipo se pruebe. ¿Sabes para qué sirven? A propósito, les tengo la noticia hoy que salió hace poquito, mira hace poquito la noticia. Ranking mundial de la FIFA. No creo en eso. ¿Ya le leyó la noticia o no? Colombia tercero. Colombia tercero. No puede ser. Colombia tercero por encima de Brasil. Argentina primero, segundo Bánica tercero Colombia. Por encima de Alemania, de Francia, de España, de Italia, de Inglaterra. Y debe ser porque le ganó a Haití. Pero Nacho, debe ser por eso, hermano. Pero Nacho, voy a decir algo pues. Diga algo. Voy a decir algo y me da pena pues con los televidentes y con usted Nacho. Eso es lo bueno de tener invitados que tengan bastante tiempo en el periodismo como en el caso mío. 23 años metido, untado en Juegos Olímpicos y en Campo Alto del Mundo y en todos estos partidos. Entonces podemos explicarle a la gente qué es lo que pasa. No, es muy sencillo. La FIFA hace un ranking de acuerdo a partidos ganados, empatados. Puntos. Y entonces la van dando puntos. Por decir, por cada partido ganado en el mes, una selección no tendrá 10 puntos. ¿Cierto? Si empata tendrá 5 puntos y si no juega, no tiene puntos. Entonces, Brasil por ejemplo, no ha jugado. O Brasil juega contra Alemania y hay un empate porque Brasil busca como rival a Alemania. Colombia juega, pero juega frente a Jordania. ¿Cierto? Frente a Haití, que lo vimos hace 3 por 1 de poquito, frente a Jordania, frente a Haití, frente a Miratos Árabes. Entonces Colombia, claro, ante esos 3 rivales, Colombia gana los 3 partidos. Se gana 30 puntos y por eso va subiendo en la FIFA. Entonces es un sofismo a distracción, como se dice. Ponga la hogar contra la selección del canal Cosmovisión. Y ganan minutos. Y seguramente le ganamos nosotros. Y ganan por acá. Pero es que yo no, me importante que usted, la persona que conoce el tema este aquí, porque no lo hemos visto desde ese punto de vista. Claro, rivales de Pipiripau, para acumular puntos en el ranking, pero eso no es real. Y la FIFA realmente, como es un puntaje, ahí no analizan el grado de dificultad. El grande o pequeño. No, simplemente ganó y tantos puntos. Bambino. Eso es falso. Hizo partidos amistosos. Eso es una mentira. Claro. Esto va a ser en la costa este, los Estados Unidos, el torneo. En todas las dos costas, costa este y costa oeste. Entonces los vamos a tener en horarios variados. Normalmente, mire, fin de semana, 4 o 5 de la tarde. Sí. En semana, 6 y 30, 8 de la noche y 9 y 30 de la noche. Ah, maravilloso. Oiga, me pregunta ahí, ¿cuánto dura este torneo? Dura 20 y qué, 23 días exactamente. Pues casi que un mundial de fútbol. 23 días, sí, es un mundial. Ah, bueno. Hay primera ronda, hay cuatro grupos. Entonces hay primera ronda, todos contra todos. Primero, cada selección juega tres partidos. De ahí de los cuatro salen dos clasificados. Entonces, de esos cuatro hacen cuartos de final. De ahí se van cuatro a una semifinal. Y de esos cuatro ya clasifican dos a una final. Y ahí también, además, tercer puesto. Veremos a los gringos. Ya con este torneo, lo veremos engomados con eso. Poco a poco irá creciendo ese deporte allá en Estados Unidos. Sí, no, ya han llevado a más gente muy experimentada. Ya lo ponemos a Jürgen Klissmann, que es un campeón alemán, lo llevaron y está trabajando muy bien con la selección de los Estados Unidos. Y allá están todos, Kaká. Están todos los duros. Ellos invierten. Pues ya había un proyecto para llevar a Cristiano Ronaldo. Vamos a hacer una pausa, volvemos con ustedes, porque todavía queda muchos temas aquí de deportes con el bambino. de deportes con el bambino. Usted, que sabe más que yo, me dirá si es verdad, porque veía también por ahí pública. Ya sé para dónde va. Ah, bueno. Ya sé para dónde va. ¿Es cierto o no es cierto? Que aparece el ranking de los clubes en el mundo y aparece quinto nacional por encima de Barcelona. ¿Cómo es cójame el trompo en la uña como decían los abuelos? Sí. Es más, lo voy a decir, cójame el trompo en la uña. En la uña. sí. Mire, estos son partidos ya oficiales por campeonato. Entonces, ¿qué van sumando? Títulos, ¿cierto? Competencias internacionales y partidos ganados de manera oficial. Los de selección colombiana son amistosos, casi todos. Estos son partidos oficiales. Entonces, usted va sumando a nacional, por ejemplo, en los últimos años, seis títulos, ¿cierto? En los últimos años. Están semifinales de Copa Libertadores de América. Si miramos la Copa Libertadores, que es un torneo internacional avalado por la FIFA, nacional ganó, de seis partidos, ganó cinco y empató uno en Copa Libertadores de América. Entonces, una campaña casi que perfecta, 16 de 18. Entonces, todo eso va sumando en competencia oficial. Mientras que Barcelona, por ejemplo, si bien ganó la liga local, se quedó por fuera de la Champions League, te la quitando puntos. Perdió también cuatro partidos de manera consecutiva, Barcelona. Entonces, esos puntos van sumando y por eso Nacional se metió en el quinto lugar. Pongámoslo a jugar a ver y definimos cuál es mejor. Eso, bueno, partido Barcelona Nacional. No, obviamente. Bueno, también es que la FIFA no hace distinción. O sea, título en Bramaputra. Ese título tiene lo mismo 10 puntos que en Alemania, que en España, que en Colombia. No, Bramaputra queda por la India. Por la India, no busque Bramaputra. Entonces, cada uno tiene 10 puntos. O sea, sin importar si la liga colombiana es mejor o la España. No, por título ganado, por campeonato, son puntos. El tiempo apremia. ¿Cómo ve usted a los rivales del Nacional, los brasileños? ¿Va a jugar contra los brasileños? Sí, ¿Va a jugar primero contra Sao Pablo? ¿Y qué tal? ¿Qué quedan? Son cuatro equipos. Sí, por eso. ¿Vean a semifinal de Copa Libertadores? 21 años. Sí. Es una historia, pues, para el fútbol colombiano. No, pues, Sao Pablo es un equipo campeón del mundo. Muy duro. Sí, sí, muy duro. No, es durísimo. Pero va, a ver, yo creo que va a incidir mucho esta para de mes y medio. ¿Para qué? Para saber cómo se refuerza Sao Pablo y cómo se refuerza Atlético Nacional. Muy bien. O se le van. O se le van, porque se van a jugar. ¿Dónde arranca Nacional? ¿En Brasil? En Brasil. Y termina acá. Y termina acá. Eso nos conviene. Sí, exactamente, sí. De cierta manera, el calendario le conviene. ¿Cómo se define la localía? Muy sencillo, por una reclasificación que ya se hizo, Nacional fue primero de primero, o sea, fue el primero de todos. ¿De todos los grupos? Sí. Se hicieron ocho grupos, por cuatro grupos, 32 equipos, y Nacional fue el primero de los 32. Es que mire, para el ranking también, fue el primero de los 32. O sea, que se gana el derecho de comenzar. Desde ahí, claro, como terminó primero, siempre va a terminar de local Atlético Nacional. Si Nacional clasifica frente a Sao Pablo, también terminará de local en la gran final. que la final sería aquí. Bueno. La final sería aquí en Medellín. Bambino, sigamos rápidamente. Vuelta a Colombia, no sabía yo que eso existía todavía. Eso no se ha acabado ya de tiempo. No, no, no. Eso lo veía uno hace años, pero eso ya lo hacen desde aquí, desde el Magdalena hasta Bogotá, y ya dos o dos etapas. Lo deportivo, lo deportivo es lo extradeportivo. Me imagino que recuerda las declaraciones de Esteban Chávez. Frente al alcalde de Bogotá. De Bogotá. Ah, sí, dice que el alcalde dijo que no pasan por aquí. Que no pasan, ya pasan por allá por Bogotá. Ya pasan. Ah, lo convencieron. Sí. No, el tema es que, claro, las grandes ciudades, las grandes capitales pagan a las organizaciones para que la carrera pueda, Pase por ahí. pueda tener una etapa de la Vuelta a Colombia. Y pagan mucho. Y pagan mucho dinero. Y Peñalosa no quería pagar la platina. Pero al final sí, o sea, se bajó la federación y también... ¿Dónde arranca la Vuelta a Colombia? La Vuelta a Colombia va a arrancar en Cartagena. En Cartagena. Oiga, y va a terminar en Bogotá. Los van a tostar a los pueblos. ¿Y va de Cartagena a dónde? En Cartagena. Ahí en... No, arranca en Cartagena y viene hasta Medellín, Pereira, ese cafetero y sube a Bogotá. Sí, viene por Cartagena, va dejando la costa y va cogiendo luego Manizales. Y la etapa que... ¿Pasa por Medellín? Sí, pero no, termina ¿sabes dónde termina? Termina en Bello. Termina en Bello. La etapa va a terminar un viernes, eso empieza en 13, va a ser viernes 15 exactamente, viernes 15 de junio. Ah, y tengo que hacer las cuentas, ¿cómo así? Va a terminar en Bello, en el municipio de Bello. Y al otro día que es sábado, esa etapa va a ser nocturna, la famosa etapa por Las Palmas. ¡Hazme, María! Que va a ser al sábado, en Las Palmas, y va a terminar en Bogotá, vuelta a Colombia. Y luego se viene Tour de Francia. Ay, yo veo el cronómetro, todavía me quedan como cuatro minuticos. ¿Qué expectativas tenemos de los Juegos Olímpicos? Muchas. Yo creo que como nunca antes tenemos expectativas. ¿Dos medallitas? Pues, yo creo que casi que fijas... De oro, de oro, Sí, ah, no, casi que fijas dos medallas, con Mariana Pajón y con Caterine Ibargo. Caterine no ha soltado la punta y las medallas en las diferentes Copas del Mundo que ha tenido en el atletismo. Esa es otra cosa que vamos a hablar acá, en Conmovisión. Una cosa es Copa del Mundo y otra cosa es Campeonato Mundial. Campeonato Mundial es una sola vez al año. Y cuando se habla de Copas del Mundo, que es lo que ha tenido Caterine Ibargo. La Liga Diamante esta. Es la famosa Liga Diamante son por paradas. Se hacen nueve paradas en diferentes países. En Arabia, en Roma, que es este fin de semana. Entonces, ahí hablamos de paradas de Copas del Mundo. Todas las ha ganado Caterine Ibargo. Venga, venga. Daría por los tiempos para que Caterine sea medalla de oro en el salto triple. Yo el otro día vi una de esas paradas. La última fue en dónde? La última fue en Dakar. En Doha. En Doha, Doha. En Doha. En Doha, Dakar. Y apareció por ahí una que nunca había visto participar, una venezolana que le estaba poniendo como... Ah, sí, yo también escuché algo así, tremenda. Se la estaba como poniendo difícil a la Caterine. Y el suramericano también, Yamaris, pero... Detrás de eso, por tiempo, no lo alcanzaba. La venezolana ha llegado al límite de 14. Caterine empezó mal, 13, 14 metros. Pero la marca Caterine es 14, 40, 14, 30, casi bordeando los 16. Que con eso no hay rival que le vaya a alcanzar. Si está en su mejor marca Caterine, ponga la fija medalla de oro para Colombia. ¿En qué vamos a participar? Que nunca hayamos participado. Que nunca, por ejemplo, en el golf. ¿Ah, sí? Sí, en golf. No sabía yo que no Vamos a tener golf en los Juegos Olímpicos. Vamos a participar también en el fútbol femenino, que no lo hayamos tenido. ¿De sala o fútbol? No, fútbol, fútbol 11. Fútbol 11, porque ya hemos estado en el fútbol masculino. Y vuelve el fútbol masculino después de Barcelona 92. Y de todo este tiempo que pasó para clasificar en los Juegos Olímpicos en el fútbol. Desde aquel equipo de Valenciano que se comió el famoso pollo aquel, no recuerdas. De Valenciano Tinoasprilla y Aristizábal. ¿Cuántos países van a los Juegos Olímpicos? Por todos, son 208 países. Por lo del fútbol, más que todo. Ah, no, 208 divididos en diferentes eventos. Sí, claro, no todos los países llevan para todas las competiciones. Ah, no, 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 para nada. ¿Cuántos deportistas van a asistir a Rio de Janeiro? ¿Qué han dicho? Sí, unos 3.000 deportistas aproximadamente. Ah, bueno. De conjunto e individuales. ¿Y el SICA qué? Por ejemplo, Pogasol, que es una figura del baloncesto español, dice que no va a ir justamente por temor al SICA. ¿Ah, sí? Sí, Pogasol. Es una criptita, hombre. Eso es otro espectáculo, la NBA, por ejemplo, porque Estados Unidos lleva el Dream Team. ¿Ah, sí? Sí, claro. Entonces, es otro espectáculo ver el baloncesto del Dream Team. O sea, es que hubo unos Juegos Olímpicos realmente. ¿Y usted va a estar transmitiendo desde allá? Vamos a estar transmitiendo ya los Juegos Olímpicos. Y se vacuna. Sí, sí. ¿Para qué no le vaya a ir? Y hay que estar aquí. Bueno, estaremos muy pendientes. Realmente, lo que sí tienen los Juegos Olímpicos, Germán, es que son muy vistosos. Es un partido de voleibol, los mismos clavados, las competencias de natación. Bueno, en fin, tenemos clavados de color. El atletismo, por ejemplo, el atletismo. Jala mucho, jala mucho. No, por ejemplo, ver los 200 metros, los 100 metros, o las pruebas de relevos. Con Usain Bolt. Las pruebas de relevos con el testimonio. Sí, no, no, y está siendo en Brasil. O sea, vamos a tener horarios muy asequibles para poderlos ver aquí. Eso está interesante. Se los perdió Dilma Rousseff como presidente. Ah, qué cosa tan impresionante. Sí, después de todo lo que había trabajado, los había solicitado, ya estaba en la candidatura. Eso va a entrar un gentío allá arriba, a Janeiro. Ah, y este dato, es que Brasil, le cuento este dato, Brasil, que es el superpoderoso en el fútbol, no ha ganado nunca los Juegos Olímpicos. Esa es la única medalla que le falta a Brasil. Entonces, ¿qué hizo Brasil? Resulta que Barcelona le dijo a Neymar, escoja uno mismo, no lo presto para los dos, o Copa América o Juegos Olímpicos, que es la gran figura de Brasil. Usted dijo Neymar, no, Juegos Olímpicos. O sea, la Copa América no tendrá Neymar porque se reserva para Juegos Olímpicos porque es la única medalla que le falta a Brasil. Muy bien. Buscan el fútbol. Sí, buscan el fútbol, sin duda. Imagínense cómo va a ser esta... ¿Cuántos días duran los Juegos Olímpicos? Empiezan el 5 y terminarán el 24 exactamente, 20 días. ¿Usted imagina la logística de eso, Germán? Sí. O sea, la cantidad de personas trabajando alrededor de eso, llévenes, la alimentación, los médicos, los buses, los transportes, más todo el turismo. Uy, eso es una cosa de loco. Vamos a hacer, cuando quieras hacer un programa, por ejemplo, de lo que se manejan Juegos Olímpicos, va a tener fotos porque tuve la posibilidad de ser jefe de prensa de unos Juegos Olímpicos en Atenas. O sea, me tocó estar adentro. Porque una cosa es estar como periodista, cubrir los Juegos. Pero otra cosa es estar adentro. Otra cosa es estar adentro, durmiendo allá en la villa con los deportistas. Yo fui como dirigente en aquella época. En aquella época me dieron hasta viáticos y todo. Me voy a traer fotos y contar todo lo que... ¿Y se comió un pollo también usted o no? ¿Sabe que uno a veces... No, no, ya uno se va cansando de tantas cosas, pero sí uno a veces 24 horas abiertos o restaurantes. Un restaurante es inmenso. Si no tiene... Control. Buen control, sí se sube. Bueno, se nos vino este fin de semana otro puente. Pasadito por agua, según dice el IDEA. Disfrútenlo con mucha prudencia. Me imagino que mucha gente saldrá. Y preparados, pues yo ya veo que nadie va a volver a salir a la calle, Germán, pues Copa América, Juegos Olímpicos. Final de la Liga. Final de la Liga. O sea, nadie va a salir a la calle pegados del televisor. Hay de todo siempre, hay de todo. Oiga, los Juegos Olímpicos vamos a tener full transmisión de todos los eventos. de todos los eventos. Ah, qué bueno. Por varios canales, los internacionales y también los locales. Me encanta. Uy, yo estaría muy pendiente de los de voleibol que me encanta el voleibol. Es un espectáculo. Sí, me encanta ver ese deporte. Y sobre todo que lo dinamizaron mucho porque primero, hasta hace 10 años había una regla y era que si usted no tenía el saque, no valía el punto. Ya ahora es el punto. O sea, está por el punto. ¿Quién tenía el saque? Ah, que primero se hacía muy monótono. Si usted, por ejemplo, tenía el saque, ¿cierto? Le alzaca a los que. Y yo me equivocaba, no, yo le daba el saque a usted pero no había punto. Sí. No, ya hay una vez. Así tenga el saque, no tenga el saque, hay punto. Sí, cada error es punto. Sí, cada error es punto. Y eso que no hablamos de las nuevas normas del fútbol para la próxima. Son 71 nuevas normas del fútbol. Ah, un programa especial de eso porque el fútbol sí está muy canso. Muy aburridor. Que quiten el fuera del lugar que eso no sirve. Eso es muy canso, no dejen al hueverito allá atrás. Ay, hermana parte ahí, tú le tiras la boletita. Buenísimo. Nacho, la fe está al estadio. No, no, no. Cada ocho del estadio lleno, no hay boleta. No, yo sé, pero cada vez se está oliendo más maluco. Y esos revendedores, va a ir no boleta, va a ir no boleta. No, pero es muy maluco el fútbol, se volvió muy canso. No, 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 qué cosa tan horrible. Bueno, Mamino, vamos a hablar de cuántas normas nuevas. 74 normas nuevas. O sea, más normas antigol. No, algunas van a, por ejemplo, el fuera del lugar, van a determinar, van a permitir cuatro cambios cuando haya tiempo alargue, cuatro cambios, ya el saque no va a ser hacia adelante, sino que puede ser de cualquier forma. Lo del arquero también. Lo del arquero, ya no hay expulsión roja directa cuando hay uno, porque se decía que si hay una jugada de peligro y es último hombre, expulsión, pena máxima y sanción para el jugador, ya eso se quitó. O sea, ahí sanción. entonces, hagámosle, Germán, está bueno para que analicemos una columna. Ahí está la última, una última, que es buena. Si va a ingresar alguien que primero ingresaba, por ejemplo, un asistente técnico al terreno de juego, si ingresa un jugador suplente, un asistente técnico, se expulsa ese elemento extraño como se llama y se sanciona pena máxima. Ah. O sea, que si digamos Nacional Medellín entró el técnico de X equipos, pena máxima. Ah, esos que llegan a bravir a la red. ¿Usted sabe que tiene que contratar empujadores? Usted es que van a estar tabuleado y empújenlos para que se metan a la cancha, el penalti, gol. Ah, está muy buena, me gustó. Vamos a poner empujadores en los partidos. Mami, no tenemos que hablar de tema, me gusta mucho. Germán, nos vemos. Nos vemos, Nacho. Bueno, regálales siempre lo mejor, regálales tiempo y momentos únicos en familia, en familia comodísimos. ¿Y usted, cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente. ¿Y usted, cómo durmió anoche? Comodísimos. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Colchones comodísimos